¿Saldrás de fiesta este fin de semana y quieres correr también? Es obvio que si entrenamos, nos machacamos, competimos y nos agotamos todos los días, siempre podemos ser más generosos a la hora de hacer excesos en los carretes, ya que no olvidemos que estamos gastando más energía que una persona que no corre. Pero la pregunta del millón es la siguiente, ¿dónde está el límite? Por ello te invito a tomar papel y lápiz y grabarte las siguientes recomendaciones. Cuando salgas de fiesta, intenta recordar que las bebidas alcohólicas son el acompañante de la comida, no al revés. No mezcles bebidas alcohólicas, bebes solo vino o cerveza, en lugar de licores de más alta gradación alcohólica. ¿O quieres correr agarrado a los árboles? Si tomas copas, mézcalas con bebidas no gaseosas. El gas en los refrescos hace que el cuerpo absorba el alcohol mucho más deprisa. Al volver a casa a una cena o fiesta, y antes de acostarse, recuerda siempre de tomar un preparado multivitaminito. Si no lo tienes a mano, bebe entonces por lo menos medio litro de agua de una vez. Si despiertas durante la noche, cansado y con mucho calor, bebe más agua, ya que el alcohol tiene efectos diuréticos, lo que favorece a que se pierda mucho líquido y que tu cuerpo se deshidrate. Y para las mujeres, nuestras chicas runners, debemos recordarles que el alcohol hace su efecto proporcionalmente a la masa corporal. Por ello, nuestras queridas runners deben tener cuidado con las cantidades de alcohol que ingieren, ya que éstas deben ser mucho menores que los corredores varones. La invitación entonces es a siempre, antes de carretear e ir a alguna fiesta y en tener que entrenar al día siguiente, hidratarse muy bien y preocuparse entonces de cuidar su cuerpo, ya que éste le responde cada vez más a un esfuerzo mayor en la corrida. ¡Gracias!